Pachamama, en defensa de nuestra madre tierra, de la cual somos parte. Presenta este espacio... Vivero Pachamama, donde la flora nativa y las plantas medicinales se les da el amor que se merecen. Por nuestra identidad, Vivero Pachamama, avenida Panamé, a 30 metros de Llanatacio, a la altura del kilómetro 30200, teléfono 2698-4689. Vivero Pachamama Ciudades gigantes, enormes cloacas Comenzamos con el espacio Pachamama y tenemos el placer hoy y le damos la bienvenida a Carmen Russo de Vivero Pachamama. Buenas noches Carmen, un placer tenerte aquí. Buenas noches Ricardo y buenas noches a toda la audiencia. Hoy te citamos a que participara en ese programa porque tenemos un interés muy especial para que se conozca y poder difundir lo que son las plantas medicinales y hablar de una en específico, en otros programas hablaremos de otra, la planta de graviola. Bueno, vamos a empezar por hablar, o sea, a dar un pantallazo general de las plantas medicinales, ¿verdad? Son tan viejas como el hombre. El hombre sabio aprendió a través de los siglos a usarlas y a curar con ellas. Y que, bueno, hoy por hoy son el alma de muchas tribus en toda América y en otros países selváticos donde se rigen pura y exclusivamente con plantas medicinales para curar, ¿verdad? No utilizan nada más. Bueno, la civilización nos ha llevado a que esas plantas hayan sido estudiadas, hayan sido sintetizadas químicamente y hoy las tenemos en píldoras a través de los laboratorios. Pero la esencia de ese medicamento siempre va a surgir de una planta. Ya hablábamos contigo que el tema de la aspirina, ¿no? Que viene del sauce. Claro, el tema de la aspirina es tan común que se saca de la corteza del sauce. Digo, algo tan sencillo, ¿verdad? Si alguien tiene un dolor de cabeza y no tiene una aspirina cerca pero tiene un sauce, bueno, se mastica un pedacito de corteza de sauce y pronto se le va a pasar el dolor de cabeza. ¿Y sin químicos? Las plantas medicinales es un tema inmenso, te podría decir que no tiene límite, ¿verdad? Y que inclusive deben de existir muchísimas en el mundo, en esas selvas que yo te digo, no solo en América, sino en Australia, en otros países que no tenemos conocimiento de esas, que solamente las tribus de esos lugares las conocen. Tenemos, por supuesto, cantidad de plantas medicinales conocidas y muy usadas. Hoy por hoy la gente como que ha vuelto un poco a todo lo que es natural en general y entre ellos también ha vuelto a las terapias, o sea, todas son terapias alternativas, entre ellos lo que es la citoterapia, es decir, el uso de hierbas medicinales. Carmen, te explico una de las razones de ese paso de la gente. Hoy por hoy nosotros hemos informado en algún espacio de que hoy los laboratorios, los grandes farmacéuticas, están haciendo medicamentos que buscan que sean crónicos el consumo de ese medicamento, pero realmente no curan. Y esa información está y la gente se va enterando y bueno, por eso vamos a las plantas medicinales que ahí no me van a estafar. Claro, volvemos al principio original en definitiva porque el origen de todos los medicamentos, yo te digo, surgen de las plantas. O sea, el principio fundamental, después se sintetizaron y bueno, y hoy por hoy la gente como que ha vuelto, no solo en el tema de plantas medicinales, sino en muchísimas otras cosas, verdad, a tratar de ser más natural, más orgánico, más. Y bueno, se ha vuelto mucho al consumo de lo que son plantas medicinales y se han descubierto, digo, claro, porque en la antigüedad no tenían los métodos que tenemos hoy para el análisis de las plantas. Se han descubierto en plantas, pero propiedades increíbles realmente, verdad, que anteriormente tal vez no las hubieran podido conocer. Como tú nombraste hoy, un caso es el de la graviola. El nombre botánico es anana muricata. Es una planta tropical que crece en toda la parte de América tropical y que da un fruto que se llama guanábana. El fruto es muy rico y es bueno para curar el cáncer. Toda la planta sirve para curar el cáncer, no solamente el fruto. Muchos laboratorios han sintetizado y venden las píldoras de graviola. Pero nosotros hemos estudiado y hemos hecho cursos de, o sea, yo hice un curso de terapeuta naturista que se da acá en El Vivero, a través del cual aprendes a preparar tinturas homeopáticas, ¿verdad? Lo voy a hacer en algún momento, ¿eh? No te arrepentirías porque es tinturas, es ideología, es decir, aprender a leer el iris, porque tú sabés que en el iris se reflejan todas las partes de nuestro organismo. Sí, sí, sí. Y a través de las manchas que puedas encontrar, vivo, se puede diagnosticar. Y todo lo que es terapia floral y armaterapia. Es un curso precioso. Y bueno, a través de haber aprendido a preparar tinturas, surge un poco la idea, porque nosotros cuando comenzamos con El Vivero, habíamos plantado un montón de graviolas, pero en aquel momento como árbol frutal tropical. No sabíamos en ese momento, te estoy hablando de seis años atrás, que la graviola tenía la propiedad de curar el cáncer. Este, hace un año y medio, cuando empezó toda esta movida de que, bueno, de que oficiaba como la quimioterapia, porque lo que hace la graviola es eso, actúa igual que la quimioterapia, destruyendo las células malignas. A diferencia de la quimioterapia que destruye las malignas y las benignas, ¿verdad? Sí, sí, elimina las dos. Sí, claro. Es mejor. Claro, porque solamente va a las malignas. Achaca el problema. Entonces ahí decidimos conectarnos con un médico mexicano que nos cedió de muy buena voluntad la fórmula para preparar la tintura madre de graviola. Cuando hablo de tintura madre, me explico un poquito a la gente de qué se trata. Generalmente las tinturas homeopáticas son preparadas con alcohol de cereal y con plantas, ¿verdad? Que se dejan macerar, pero luego se diluyen con agua destilada. La tintura madre es la tintura pura, es decir, es el alcohol de cereal con la hoja de graviola macerada a determinado tiempo, luego se filtra, se envasa y está pronta para tomar. Este, nosotros, como se vendieron todas las plantas de graviola en su momento, nos quedamos sin plantas. Hoy por hoy, a través de una arboristería, podemos importar hojas desde Perú, compramos las hojas y preparamos la tintura de graviola. Este, que hemos tenido muchísimas, empezamos en noviembre con esto, y hemos tenido muchísimas satisfacciones a través de testimonios de gente que ha vuelto a agradecernos, que se ha mejorado, que se ha curado, o sea... Yo he escuchado varios casos también con esto. Claro, yo he leído muchos en internet, pero... Una aclaración que es muy importante hacerle a la gente es que no se puede hacer quimioterapia y además consumir la graviola. Porque si no serían muchas células, muchas células que bajarían. Claro. En el periodo en que la persona se está haciendo la quimioterapia, no se puede tomar la graviola. La graviola está a tomarla después de terminar la quimioterapia, o antes, o como preventiva. Digo, porque hasta se puede tomar como preventiva, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, y ya te digo, nosotros hemos tenido varios, directos, pues ya te digo, yo he escuchado, he leído en internet, pero bueno, vos decís internet, escribe tanta gente que sé yo si es cierto o no. Nosotros hemos tenido la satisfacción de tener de vuelta, he vendido cientos de frascos, pero he tenido unos cuantos que han vuelto a decirme gracias porque estoy mejor o porque estoy bien, ¿me entiendes? Entonces, digo, creo que le debemos mucho a la madre naturaleza que nos da prácticamente todo. Carmen, yo conozco un caso concreto de una señora, conozco un familiar de ella, no a ella directamente, que después de haberse hecho quimioterapia, los médicos le dijeron hasta acá llegamos, porque ya no aguantaba más el físico seguir haciendo ese tratamiento. Entonces, como que los médicos le dijeron, bueno, hasta acá. Esta era la misma que yo conozco, de un tumor cerebral. Sí, tumor cerebral. Exactamente. Y empezó con la graviola y está bárbara. Y le hacen análisis y las células cancerígenas cada vez son menos. Y así le fue pasando, pasando. Esta persona tenía un tumor cerebral que lamentablemente no era operable. Se le había irradiado con quimioterapia también, pero no se había logrado mucho. Y bueno, ya estaba pesando 30 kilos, prácticamente no se podía levantar de la cama. Y el primo de ella, que ha venido varias veces al vivero, fue el que le llevó la graviola. Y me dice, mira, ya está trabajando. O sea, ya está bien y ya inclusive comenzó a trabajar. Pesaba 30 kilos. 30 kilos estaba pesando. Y bueno, ya estaba desahuciada, por supuesto. Sí, sí, sí. Hemos tenido casos de pulmón, de próstata, de cáncer de mama. O sea, hay muchos. Claro, hay algunos que son... Siempre hay que pensar que no son mágicas, ¿verdad? Que ayudan. Que siempre va a depender del tipo de cáncer que sea, de lo avanzado que esté. O sea, no en todos los casos da el mismo resultado, ¿verdad? Porque depende de diferentes variables, ¿no? En cada caso particular. Claro, claro, claro. ¿Tenés dos minutos? Sí. Bueno, porque quiero hablar de otra planta que es excelente para el cáncer también. Peruana también. Para la... ¿Eh? Peruana también. Peruana también. Y para mejorar el sistema inmunológico, que es la uña de gato peruana, que no hay que confundirla. Nosotros tenemos acá, como plantas nativas, dos uñas de gato, la unguis gati y la caseabonariensis, que le dicen uña de gato. Esta es la uña de gato peruana, cuyo nombre botánico es uncaria tomentosa. Esta planta crece a más de 900 o 1000 metros de altura en Perú, ¿verdad? Y lo que se usa es la corteza de la planta. Esta planta tiene la virtud de actuar sobre lo que se llama angiogénesis, que yo en poquitas palabras quiero resumirle a la gente que es. Toda célula para vivir necesita extender unas pequeñas, por decirlo de alguna forma, raícitas o venitas, a través de las cuales se nutre de sangre para poder crecer y reproducirse. Eso se llama angiogénesis. Y lo hacen las células benignas, pero también lo hacen las células malignas. Entonces la uña de gato tiene la potestad de buscar las células malignas, rodearlas, encapsularlas y no permitir que desarrollen esas raícitas a través de las cuales se nutren. Al no poder alimentarse... Quedan bloqueadas. Se queda, claro, se mueren. ¿Entendés? Mirá que bueno. Es una planta excelente también, que también la preparamos, estamos preparando las... O sea, las que estamos haciendo son para el cáncer, porque a mí me interesan las plantas más que las tinturas, ¿no? Digo, en el caso de las tinturas lo hacemos porque es difícil acceder a veces a plantas que no están acá en nuestro país. Digo, ya te digo, yo las hojas de graviola las importo de Perú. Claro. Entonces, a través de la tintura es más fácil para la gente. Por eso yo siempre digo que no hay que olvidarse de nuestra madre naturaleza que nos da, nos da todo, todo. Bueno, nosotros tenemos un espacio específico que se llama Pachamama. Y lo más lindo de todo, que este espacio lo presenta Vivero Pachamama, al cual conozco hace muchos años. Y sé el amor que ustedes le ponen a lo que están haciendo. Y bueno, esto la gente se lo tiene que saber, porque estas cosas no se difunden, ¿no? No. Entonces, este... Realmente nosotros, digo, el boca a boca, nada más. Sí, sí, sí. Bueno, y marquemos un norte también. Bueno, yo te agradezco muchísimo la oportunidad, Ricardo. Y bueno, estamos a las órdenes por cualquier información, inclusive telefónicamente, o a través del mail nuestro, que es viveropachamama.com, cualquier consulta sobre las tinturas o sobre las plantas medicinales. Estamos a las órdenes. Bueno, Carmen, un placer y te agradezco mucho. No, te doy un abrazo a ti. Saludos a toda la gente. Un abrazo y saludos para todas allá. Buenas noches. Hasta luego.